Música Muy buenas a todos retrojugadores Que tal estáis, todo bien Y yo aquí, super bien y sean todos Bienvenidos a Las batallas De leyendas, muchachos Mucha gente en el directo Me pusisteis que hiciera Batallas con personajes Con varias franquicias Y se que os gusta mucho la idea, se que os gusta Se bastante que os gusta Así que eso es lo que he venido a hacer hoy Y así ya pues Hacemos esto Por ejemplo podemos poner a Sonic contra Mario, que son franquicias Ya sabéis que son muy importantes Y vamos a ponerlo a tres vidas Y así es como lo voy a hacer, voy a dividir esto por Capítulos, ya sabéis Y a ver en que escenario podemos jugar Así más o menos que esté bien Bueno, en este Este Bueno, vamos a ver si podemos Uno que le haga justicia A los dos personajes Tanto como Mario Vamos con Sonic Venga, que ya que es un personaje Que nos estamos eligiendo Esto si va a ser Guerra entre franquicias Muchachos Toma perro A ver que os parece esta idea que he tenido Así Muy bien Muy bien, perro Ahí que pasa perro Ahí que pasa, eh Vamos Mario Es una pelea muy épica También lo podemos hacer por equipos Así probamos un poquito el modo Estamina también Ya está, ya está Ya me he puesto modo serio Muchachos Oh, Dios mío ¿Qué te parece eso? Ah Toma perro ¿Qué te parece eso? Toma perro Uy Casi te pillo Perfecto, maravilloso Perfecto, esto va a ser una guerra De franquicias Espero que os guste La idea que he tenido He visto que bastante Bueno, bastante apoyo En los últimos vídeos La verdad que muchas gracias a la gente En el directo de ayer Que estuvo muy activa Y os lo agradezco muchísimo chicos Que hayáis estado ahí conmigo Así que os lo agradezco muchísimo Un montón Toma perro Toma Esta se ha acabado Mario Perfecto Primera victoria ganada Muchachos Perfecto Ya sé que muchos en el directo Me pedís batallas De personajes y tal Y por eso estoy aquí Para traeros esas batallas Que sé que os gusta ver De personajes conocidos Ahora vamos a hacerlo por equipos Y bueno Esta vez Un segundo Vamos a probar la estamina Vamos con la estamina Porque tengo muchas ganas De probarla Aunque la probé en el directo Pero no quise probarla Como yo quise Este va a ser el equipo azul Básicamente En este equipo Van a ser Eh Uy Porque me sale Ahí Eso es lo que yo quiero Con el equipo Vamos a ponerlo así Bueno O así Ya sabéis que Luigi Es mi personaje favorito Y vamos a jugar así Eh Sonic clásico Sonic moderno Contra Luigi Y Mario Lo que pasa es que me da mucha rabia Bueno ¿Qué te parece así? Es que así los colores son más fieles Oh yeah baby Aunque es un poco injusto Pero bueno Es que así los colores son más fieles Muchachos Tendrían que Que cambiar eso Eh Podríamos ir esta vez A una de Mario Podemos ir a la de Mario Party Que no la he probado Y tenemos las ganas de probarla Así que vamos allá muchachos Es de Mario Party Muy bien Ah Yo me cargo de Luigi No cargate de Mario Sonic moderno Yo soy el clásico Porque me gusta más No sé Este diseño tan adorable Que tiene Vamos aquí Ven aquí perro Vamos a perro ¿Qué te parece eso? Vamos Tenemos las taminas Es verdad No me acordaba Oh O sea que si uno muere Puede ser letal Vamos En equipo Que no muere a nadie Toma perro Así vas a ser el primero En caer Luigi Oh Uy Que me transformo Vale mucho cuidado Oh que perraso Muy bien Toma ahí ¿Qué te parece esa? Uy Oh Dios mío Malditos hermanos Mario Dios Mario ha caído Ah Dale Vamos a por Luigi No puedes contra los Sonic Somos las mejores Ah Listo Les hemos derrotado A los hermanos Mario Maravilloso Oh como corre los El equipo Oh que épico muchachos Me gusta Me gusta bastante Y se me ha ocurrido Esta idea básicamente Porque bueno Ya os digo Que ayer en el directo Mucha gente me pedía Eh pues eso Retos y tal Eh me estuvisteis mandando Bastantes retos No nos vamos a engañar Y yo encantado La verdad Esta vez podríamos Traer Por ejemplo Otro duelo que se me ocurre De toda la vida Siempre ha sido este Que sé que os gusta este duelo A mi también me gusta mucho Hacer este duelo No sin estamina Esta vez vamos con vidas Vamos a hacerlo así Vamos a ir intercambiando Vamos a hacerlo por vidas Lo prefiero hacer por vidas Oh Stock team Oh eso también hay que probarlo El stock team Lo veremos Lo veremos también muchachos Muy bien Pues allá vamos Aunque no sé si traer a Luigi También Pero no lo sé Luigi a lo mejor Estorbaría un poco Pero como esta batalla es de Mario 64 Vamos allá Aquí estamos Sé que a mucha gente le gusta Este tipo de duelos A mi también Los duelos así míticos Los que tendrían que haber sido Toma perro Toma perro Ya os digo Que os pondré capítulos Para que vosotros veáis La batalla que más os guste Para que Bueno lo podáis ver Oh Que perrazo ¿Dónde está la bomba? No hay bombas Toma perro Oh Así es mejor Más épico Y más Esto es lo que pasaría En Mario 64 Oh Dios mío Toma esa Mira aquí perro Vamos perro Oh No Mario vuelve al escenario Dios Venimos a por más perrazos Toma perro Ahora quien va eh Disfruta tus últimos momentos Nos hacemos grandes Vamos ya ya muchachos ¿Qué te parece esto? ¿Te apetece esto? Toma Toma esa ¿Qué te parece eso? Oh Dios mío no Uh 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 Ja Dios Que leche me ha dado ahí muchachos Me reventó Muy bien Pero eso no quedará así Porque yo te mataré el perro Uh Perfecto Perfecto Ahora que bajes No Toma perro ¿Qué te parece esa? Eh Ahora a ver si vuelves Si eres tan valiente perro Toma esa Vamos Vamos Iba a llamarle Wario ¿Sabes? Uh Uh Oye Muere ya ¿No? Animal Va ya está Perfecto Uh Ya está ganada esta partida Muchachos Este combate Esta batalla épica ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Toma perro ¿Te apetece esto? Uh Te acompaño a la salida No te preocupes No Bueno mejor así Queda más reñida el combate Ha 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 Toma Uh Wow Que buena esa Eh Has visto Es que tengo mis dotes De speedrunner Muchachos Es una maravilla Una maravilla Otro combate Que se me ocurre así Guay Muy divertido Me habéis pedido También mucho A Supersonic Contra Metal Mario Me lo habéis pedido Mucho Aunque Creo que lo hicimos Pero también Como sé que os gusta El hype Vamos a poner a Golden Mario Ya sé que os gusta Sí que os gusta Muchachos Esta idea Vamos a ponerlos ¿Dónde está el escenario? Aquí está Aquí está Oh yeah baby En el escenario original Oh Vamos allá Tiene muchas ganas de hacer este combate Muy bien ¿Podremos con ellos? Toma perros 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 Va a ser un poco Complicado Vamos Oh Que perro Good Yo soy super sonic Que no podéis conmigo Perros Bueno Un poco Si pueden Porque pesan mucho Porque son de metal Oh Toma perrazo Uno menos Ok Casi Pero dejad de Morir Soy super sonic Nadie puede conmigo Ni los golden Ni el del metal Toma perro Toma perro ¿Cómo? ¿A quién es eso? Oh Dios mío Espero que no vuelvas nunca más Perfecto ¿Qué te parece esto? ¡Ah! Dios mío Ya os digo que Por lo menos ayer en el directo Pudimos estar unas 47 personas O por ahí 47 personas viéndome en directo Ya os digo que Muchísimas gracias A los que estuvieron en el directo Dios Os lo agradezco un montón chicos Que muchas gracias por el apoyo De verdad Muchas gracias Por los likes Por los comentarios Sé que os gusta mucho Lo que subo El contenido Y os voy a traer más Claro que sí Tengo un montón de ganas De seguir trayendo Los juegos y tal ¡Oh! Vale, uno menos Me faltas tú Perraso ¡Ah! Me vas a durar un segundo Ah, tú fuiste épico Toma ya Hasta la vista Maldito Vamos allá muchachos La cámara está al otro lado Sonic muere ¿Qué te parece esto? ¿Y esto? Toma esa Maldito Mero ¡Oh! ¡No! ¡No! Falta Metal Sonic Me falta Metal Sonic Muchachos Para hacer aquí El buen combate Con perro ¡Ah! ¡Uy! Deja que te acompañe La salida ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy! Ahí tenemos Me encanta Me encanta Me encanta muchachos Me encanta Ayer también me pidió un suscriptor Que hiciera este combate Lo voy a hacer por él Porque sé que le gusta Sé que lo está deseando Y aquí Le voy a regalar El momento Y vamos a ir A la pantalla Fantasia Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Metroid Aquí la tenemos Muy bien No fair Porque sé que tenía ganas De ver este combate Y aquí estamos Que me lo pidió bastante En el directo Y aquí hacemos Los sueños realidad Muchachos ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué perro! Aunque yo sabemos No os creáis que lo elijo muy bien ¿Eh? ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué perraso! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? ¡Uh! ¡Uh! Mira lo que te dejó ¡Uy! ¡Casi! Toma Perro Hubiera gustado Me hubiera gustado Un Metroid 64 La verdad Hubiera estado Muy bien ese juego Qué pena que al final No nos trajeron Es una pena La verdad Pero bueno No pasa nada muchachos Tenemos por lo menos Este modelazo ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Oh! Me tuvo que agarrar el primero ¡Llega! ¡Oh! De la que me he librado ¡Ut! ¡Ut! ¡Ah! No Mejor no agarrar Porque es que si no Pierdes mucho tiempo ¡Ah! Es un perrazo ¡Dios mío! Esto va a estar muy difícil ¿Eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Aberro! ¡Perfecto! ¡Vas a ser mío! ¡Ah! Y ahora Come plomo ¡Oh! ¡Oh! Es difícil Es muy poderoso Dark Samus Pero no pasa nada Porque tenemos fe Duelo de titanes Maldito Toma perro Perfecto Vamos a ir recargando Vamos a recargarlo ¿Qué te parece? Toma perro ¿Te acompaña a la salida? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Y como te pille con la rueda Maldito ¡Oh! Muy bien ¿Con qué esas tenemos? ¡Esas que hiciste! ¡Esas que hiciste! Toma perro Toma perro Toma perro ¡Oh! ¿Qué te parece eso? ¡Oh! ¡Qué perrazo! ¡Oh! Va a estar muy reñido el combate ¿Eh? ¡Oh! Muy bien Muy buena Espera Que tengo el ataque final ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No lo agarres! ¡Qué manía tengo con agarrar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres un verasgo! ¡No! ¡Perfecto! ¡Es que le queda una vida! ¡Le queda una vida! ¡Muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Que podemos! ¡Te dejo una minita por ahí Para que te la comas ¡Uf! Toma perro ¿Qué te parece eso? ¿No te gusta? ¡A mí tampoco me gustas! ¡Toma! ¡Oh! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Nadie apostaba por mí! ¡Uy! ¡Te llego a dar! ¡Y no veas! ¡La que se puede armar! ¡Perro! ¡Oh! ¡No pasa nada! Esto está ganado Muchachos 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 Eso está ganadísimo Pero ahora mismo En un momento Fijaos como le gano ¡Oh! ¡Qué combo! Ya está Hemos ganado todos los combates De momento, eh ¡Samus gana! Sí señores Sí señores Sí señores Muy bien Ahora tengo otra idea Que se me acaba de venir A la cabecita A la cabecita A la mente Eh... No, Mario normal Vamos con Mario Vamos con... Luigi Vamos con Bowser Bueno, Giga Bowser Y vamos con... ¡Mazpiano! ¡Oh yeah! Vamos por equipos ¿Vale? Vamos a ser nosotros El equipo... El equipo rojo Ya que Mario... Y este va a ser El equipo verde Muy bien, man Yo... Muy bien, muy bien Este sí que me gusta Y vamos a ir... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde podemos ir? Así un sitio épico No se me ocurre Otro sitio mejor Ya que está Mazziano Que es de Castillo De Mario 64 Y tenemos a Giga Bowser Y Luigi y Mario Muy bien Qué mejor combinación Que esta Vamos a por ellos Muchachos ¡Ah! Dios Nos van a matar Nos van a freír ¡Vivos! Mazziano verde Dios mío Luigi tú puedes con él Yo confío en ti ¡Ah! Eres un perro, eh Un perro ¡Ah! Dios Luigi voló por los aires No pasa nada Me tendré que encargar yo Del maldito ¡Vale Luigi! Tú encárgate del piano ¡Ah! Esto va a ser más cómodo ¡Ah! Héroes contra villanos ¡Ja! Ya está Ahí está Vamos Nosotros podremos ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Muy bien, man, piano Quita a Luigi del medio ¡Ah! Dios, 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 Dios ¿Qué está pasando? ¿Por qué Luigi me mata? ¡Uh! Toma, perro Dios mío Esto va a ser muy difícil ¡Ah! Nos están mamando ¡Luigi, eres inútil! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué leche me ha dado ahí, eh! Dios, Dios, Dios Me fui a la perga Literalmente ¡Ah! Vamos ya Dejémonos de tonterías Vamos, marciano Que te acompaña a la salida ¡Oh! Dios, es que no nos queda nada Dos telediarios Dios, Luigi ¡Adiós! ¡Ah! Y a mí me queda poco ¡Oh! ¡Uh! ¿Eres mal? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No llegáis! ¡Ninguno! ¡Sí, señor! Muy bien, madre mía Tengo una vida para cada uno ¡Oh! ¡Vamos, Mario! ¡Llega! ¡Ah! Esto va a ser imposible Ya no llego ¡No llego! ¡Oh! ¡El Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ah! Bueno, si os pegáis entre vosotros Tampoco pasa nada, la verdad Que primero venga el piano Y luego el otro Por favor ¡Oh! ¡Qué perro eres! ¡Dios! Encima lo celebras en mi cara ¡Toma, perro! ¡Oh! Estamos resistiendo, ¿eh? ¡No! ¡Dios! Pero ha estado muy reñido, ¿eh? Reñidísimo ¡Yas! Ha ganado el equipo de los verdes Malditos perros Es que era muy difícil ganar esa batalla Era muy difícil ganarla ¿Pero qué pasa si en este combate? Por casualidad Eh... ¿Dónde estás? No, tú no Tú te quedas ahí en la casilla, perro Y se une nuestro querido amigo Super Sonic Bueno, Hiper Mega Sonic ¿Qué pasa si de repente se une al equipo Y Bowser se vuelve rojo? ¡Jojojojo! Bueno, nosotros éramos el equipo rojo, ¿verdad? A ver, Sonic rojo ¡Oh my God! ¡Qué épico! No, vamos al equipo Al equipo verde Y ya está ¡Oh my God! Sí, señores Y vamos a ir a un lugar epiquísimo Vamos a ir a... Aquí Mario RPG Los tres contra uno, ¿eh? Ahora sí que sí Somos los épicos No sé por qué no me he elegido a Super Sonic, la verdad Pero bueno Aquí estamos A ver, si nos pegamos entre nosotros ¡Oh! Y tengo que irme yo más lejos, perros ¡Ja! Toma, perro ¡Uf! Ya me están mandando a la perca Pero de una manera increíble Vamos a ver, perro Vamos, que podemos contigo y con mil más ¡Aaah! Gracias, Sonic Por hacernos el trabajo sucio Me queda una vida de mierda ¡Aaah! ¡Dadle, chicos! ¡Dadle! ¡Dadle con todo! ¡Dios! Sonic, qué buena A la perca Toma, perro ¡Pero Sonic! Toma, perraso Toma, perraso ¡Oh, Dios! ¡Ah! Si es que nos podemos dar entre nosotros ¡Eso no mola! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Pero Sonic, no me des! ¡Qué manía tenéis todos! ¡Oh, de verdad! ¡El toque de gracia! ¡Wow! Dame una vida, Sonic Por favor Así es que sois unos perrasos Toma, perro Lo mismo da Ponerlo que... Por equipo que no Porque nos podemos dar igual ¡Oh, esos son los perros! ¡Vamos, hasta luego! ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Wow! Muy bien, muchachos Ahora vamos al combate final De todos Y el más épico El combate final empieza El combate final del vídeo A ver este... ¡Oh, my God! Vamos al combate final Tienen que salir celda Muchachos Son los enemigos También de... Muy importantes Así que por favor ¡Respeto! ¡Lololain! ¡Lololain! ¡Ole! ¡Qué buena instrumental nos han puesto! ¡No! ¡Link! ¡Ah! ¡No agarres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! ¡Link, por favor! ¡No va, perro! ¿Te acompaño? ¡Ah! Ahí estás ¡Oh! ¡Dios! ¡Link, vuelve! ¡Oh! ¡No! ¡Qué poca recuperación! ¡Y qué poca vergüenza! ¡Ut! ¡Perfecto! ¡Toma, perro! ¿Cuál es tu respuesta? ¡Qué perrazo, tío! ¡Ah! Si es que no puede ser esto, eh Es una vergüenza ¡Link es muy lento! ¡Pero me encanta! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ut! 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 ¡Qué buena esa! ¡Como es, Link! ¡Ut! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡No hay nada mejor que un combate con esta musiquita, eh! ¡Toma, perro! ¡Muy buena! ¡Oh! Esa no está buena Sabía yo que Iban a pasar cosas ¡Oh! Me va a matar de una manera increíble Ganondorf es muy poderoso Ya lo sabía yo ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! Eres un perazo ¡Muy bien! ¡Buena esa! ¡Muy bien! ¡Eso está! ¡Vamos! ¡Reñido! ¡Lo siguiente! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Perro! ¡Uuuh! ¡Esa no te la esperabas, eh! ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Toma la bomba! ¡Buah! Pero le he ganado, eh Le he ganado Que conste Que ya esa partida la tenía ganada ¡Uuuh! Pero te he ganado, te he ganado, perro Te he ganado Sí, sí, sí Te he ganado Y el fatality final El fatality final El fatality final Le llamo yo Le he ganado, chicos De verga Lo que pasa es que yo he hecho el tonto ¡Muy bien! Te voy a humillar, perro ¡No! ¡No, tío! Soy estupidísimo Y bueno, chicos Es que no quiero verle, perro Es que no quiero verme, perro Ya me he picao, eh Ya me he picao Pongan los views ¡Uuuh! Esta es la buena Lo prometo Esta es la buena La humillación, la humillación Le toca el turno de la humillación El fatality final Como le llamo yo El fatality final, perro ¡Ja! Toma, perro ¡Ja! Me voy con él ¡Ja! ¡Uh! Ahora sí, muchachos Ahora sí que sí que Ya estoy satisfecho Es que he hecho el tontísimo Pero bueno Estaba claro La partida la he ganado Pero no pasa nada He hecho el tonto Eh, suele pasar Seguro Que por hacer un combo Tenéis la partida ganada Y habéis muerto ¿Por qué? Porque por chulear Prácticamente Por chulearos Y a veces pasan estas cosas Que no tienes practicadas Pero bueno No pasa nada Eh, bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Eh, ya sabéis Darle a like Suscribiros y más El rincón del letro se despide muchachos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!